Queridos estudiantes, tengan un bendecido día, en espera que se encuentren con bienestar en su familia y resguardados debido a la emergencia nacional e internacional que estamos viviendo en estos tiempos. Es un gusto para mí saludarlos, recalcándoles seguir las indicaciones presidenciales al pie de la letra y estar resguardados en casa, protegiendo a nuestros abuelos y a nuestros niños. Nuestro proceso educativo presencialmente se ha detenido, pero a través de la tecnología vamos a continuar nuestro proceso de aprendizaje como lo hemos venido haciendo anteriormente. En esta oportunidad yo les traigo el tema de administración en el hogar, lo cual considero que va a ser de mucha ayuda para el bienestar de nuestro hogar. Bueno, la administración del hogar siempre ha sido un factor muy influyente directamente para que nuestra familia se encuentre en un bienestar adecuado. Es importante que cada uno de todos los miembros de nuestra familia participemos en nuestras tareas cotidianas y periódicas que requiere el hogar. Con esto vamos a poder economizar tiempo y energía, que son indispensables para algún otro tipo de actividades como el entretenimiento. Si como familia nos organizamos a realizar nuestras actividades que hoy en día estamos realizando periódicamente y cotidianamente, vamos a tener un ahorro de tiempo si lo hacemos en conjunto como equipo y vamos a tener un tiempo para poder disfrutar de algún tipo de entretenimientos como juegos de mesa que podemos realizar en la familia. Todo esto para aprovechar el tiempo que estamos en casa por la ley del toque de queda que nos han marcado las autoridades máximas de nuestro país. Pues es una buena forma de poder entrar en relación familiar y poder fortalecer nuestro vínculo familiar. Para nuestra administración en el hogar necesitamos de ciertos recursos. El principal son los recursos humanos, que son todos los miembros de nuestra familia. Podemos encontrar aquí a nuestros padres, los hijos, parientes y empleados que colaboran con la administración del hogar. Hay familias que tienen empleados domésticos, personal de mantenimiento, jardineros, guardianes, entre algunos otros que tienen asignadas algunas tareas del hogar, pero ello no significa que los hijos y los padres no podamos contribuir a administrar nuestros recursos en el hogar, los recursos de la familia. También tenemos recursos naturales, que son todos los bienes que nos proporciona la naturaleza, tales como el alimento, el agua, árboles, plantas, sembradillos, animales de granja. Muchos tenemos este tipo de recursos y muchos los adquirimos en un mercado, en una tienda de venta de verduras, frutas, etc. Pues todos estos recursos necesitamos administrarlos de una manera muy precisa para no desperdiciar y no tener que desechar algún tipo de alimento o algún tipo de recurso que se nos vaya a dañar. Tenemos recursos financieros que van a ser todos los ingresos monetarios que provienen de un trabajo de cada uno de los miembros de nuestra familia. Lo cual contribuye al sostenimiento y funcionamiento del hogar. Para eso también necesitamos tener un balance financiero que nos marque nuestros ingresos y nuestros egresos para no limitarnos a sobrepasar el exceso de gastos al exceso de ingresos. También tenemos recursos materiales que son todos los bienes que se deben administrar por la familia dentro de un hogar que nos van a proporcionar comodidad principalmente en nuestra casa, el mobiliario que en ella exista, en muchos casos vehículos, electrodomésticos y ropa. Dentro de la administración del hogar también se debe de hacer la administración de los recursos del hogar. La administración de los recursos humanos debe ser aprovechada al máximo para que todos, 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 todos los de la familia, sin excepción alguna, puedan participar en cualquiera de las actividades que se realicen en el hogar, como el mantenimiento del hogar. Dentro de nuestros recursos naturales, nuestros alimentos deben ser adquiridos y administrados conforme a las necesidades de la familia. Regularmente adquirimos nuestros recursos naturales para una semana. Entonces, tratar de no acaparar mucho, que al final se nos van a desperdiciar, se nos van a dañar y vamos a tener que desecharlos. Pues esto incurre un poquito al recurso financiero que ahorita vamos a platicar de él. Entonces, tratemos de tener lo necesario únicamente para nuestra semana. Los recursos financieros deben ser administrados adecuadamente para que no se excedan los gastos de los ingresos y tengamos que recorrer en muchas ocasiones a deudas. Es por ello que mencionábamos anteriormente que los recursos naturales deben ser adquiridos en la cantidad necesaria para la familia. Tenemos los recursos materiales, que es todo lo que podamos tener en nuestra casa. Como muebles, evitar la pérdida de los mismos con el cuidado adecuado, limpiarlos con frecuencia para que no se deterioren. En el caso de los trastos y los utensilios, pues darles un cuidado para maximizar su rendimiento y que sean más duraderos y definitivamente cambiarlos cuando así lo requieran. Cuando ya el daño, pues ya sea demasiado. Entonces, son algunas cositas, algunos consejos que les traigo de la administración para su hogar para que ustedes lo pongan en práctica y puedan tener un mejor manejo en su hogar durante esta emergencia nacional. Bien, ahora vamos a realizar algunas actividades para reforzar nuestro aprendizaje. Y bueno, una de las principales va a ser identificar su cuadernito con un separador de segundo bloque o segunda unidad. Su siguiente tarea, actividad, será reunirse en familia y van a proponer un plan para el mejoramiento de la administración de recursos en su hogar. Lo van a discutir como familia y luego en su cuaderno van a redactarlo y van a especificar cuál es ese plan al que han llegado en común acuerdo. Y como última actividad, van a definir y ejemplificar estas dos tareas, las tareas cotidianas del hogar y las tareas periódicas del hogar. Es decir, a qué se refiere cada una de ellas. A qué se refieren tareas cotidianas y a qué se refieren tareas periódicas. Sus actividades serán subidas a Classroom a través de una fotografía. Ahí en pantalla tienen el código de acceso a la plataforma y su fecha de entrega el 24 de abril como último día. Que tengan un bendecido día.